La casaca roja de los bomberos sirvió de cobijo para este pequeño que decidió adelantar su llegada al mundo y en vez de nacer en una clínica, lo hizo dentro de la ambulancia de los bomberos voluntarios en plena Panamericana Sur. El capitán Rafael Calvo atendió el parto. Un pedacito de hombre, ¿no? Muy deslizante, jabonoso, ¿no? Y salió pues de un momento a otro, ¿no? Tiene 23 años de experiencia como bombero expuesto a situaciones complicadas, pero nunca antes vivió un momento como este. Para hablar de controles, ustedes siempre van a estar... Me han nombrado padrino la señora, le voy a poner mis tres nombres. ¿Va a llevar sus nombres? ¿Cómo se va a llamar Bebento? Rafael Jorge Hugo, tengo tres nombres. Roxana Mayán estaba casi inconsciente. Luego de recibir al bebé dentro de la ambulancia, ella fue conducida al centro de salud de Pujuzana. ¡Pujo camisa! Ahí sí, rápido, ¿eh? ¡Pujo camisa! Hemos visto acá una participación activa de los bomberos, ¿no? De Punta Negra. Pero no todo fue felicidad. Los bomberos recibieron con alegría la llegada de este varoncito, pero la mamá no tuvo el mismo sentimiento. Roxana padece de una depresión profunda que le provoca rechazo a su bebé y a sus otros hijos. ¿Sabes que tu hermana cuando estaba deprimida no quería ni verlos? No, no quería verlos. Pues yo por eso las traje. No les interesa. O sea que ella cuando estaba en una depresión no le interesaba nada a sus hijos. Esta es la otra realidad a la que Roxana intentaba escapar. Ella es madre de otros tres hijos, los cuales también rechazó. Juancito, ¿y a veces se extraña a esa mamá? Los tres hijos de Roxana solo reciben el amor de su tía, quien asumió el rol de madre. Roxana quedó bajo un cuadro de depresión al ser testigo del suicidio de su esposo. Ella necesita apoyo psicológico y la solidaridad de quien pueda darle una mano.